Los mismos partidos de siempre se organizaron en dos alianzas. La primera, la del PRIAN, y la segunda, la de Morena con el Verde y el Partido del Vesteo. Los que van a hacer creer que en esta elección México solo tiene dos opciones. Pero no es cierto, hay una tercera opción, un movimiento de ciudadanos. Con propuestas para que México evolucione. Para que se castigue el acoso en todo el país. Que haya jubilación para amas de casa. Queremos que se amplíen las licencias de paternidad y de maternidad para disfrutar la primera etapa de nuestros hijos. Estamos bien puestas para regular. Para tener energías limpias y baratas. Para que tengas datos libres para estudiar. Para que tomemos el agua en serio. Para tener a México en paz. Estamos que no falten medicamentos. Vamos a luchar por todos los derechos para todas las personas. Estas son las causas que vamos a defender contigo. Danos la oportunidad y sigue al movimiento. Movimiento Ciudadano.